¿Qué es la República Argentina? Es muy posible que allí tiren una pala y salgan todos corriendo. Bueno, Máximo Kirchner en un acto, en una cancha, no sé si en Chicago, en el estadio de Moró, no sé en cuál de los estadios hubo una manifestación, un acto en realidad, un acto donde fueron las organizaciones sociales y Máximo Kirchner le decía, no quieren que vuelva Macri. Y la multitud gritaba, no, la misma multitud que estaba ahí. No, no, no. ¿Quieren que vuelva Vidal? No, de ninguna manera. ¿Quieren trabajar? Nadie habló. Nadie, nadie habló. ¿Lo tenés ahí? Dale, ponelo. Quiero hacerle unas preguntas y que ustedes me respondan. ¿Quieren que vuelva a gobernar la Argentina Mauricio Macri y Rodolfo Rodríguez Larreta? ¿Quieren que vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal o Diego Santilli? ¿Quieren que vuelvan los tarifazos? ¿Quieren que vuelva el trabajo? ¿Quieren que vuelva a gobernar la Argentina Mauricio Macri y Rodolfo Rodríguez Larreta? Nadie contestó. Eso no quieren. Eso no quieren. Eso no quieren. De ninguna manera. De laburar, ni hablamos. Diego, la gente... Estás por allá. Me lo cambié desde el lugar. Diego, ¿qué tal, cómo va? La costumbre. Muy buenas, buenas. Me tomo un minutito para hacerte una nota cultural. El primer móvil, el de Diego Lewen, estaba escuchando una trompeta de fondo. Estaban tocando When Johnny Comes Home, que es una canción popular entre miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es lo que cantaban los pibes para la liberación. Una nota cultural chiquitita. Muy buena. Chiquitita. Es una canción antigua, When Johnny Comes Home.